¿Qué onda? ¿Todo bien? Voy a volver a empezar porque lo grabé recién el video y tenía el pelo en la B Y ahora me olvido de cerrar la puerta A ver, a grabar de nuevo Hola, ¿todo bien? Soy Huaco La idea de este video es que me conozcan un poco más y que puedan saber algunos datos más sobre mí Así que les dije que me hagan preguntas en TikTok e Instagram y ahora se las iba a estar respondiendo Les voy a empezar con unas que me hicieron muy generales, las se repetían demasiado Y después voy a pasar algunas más que me llamaron más la atención y no había tantas iguales Mi nombre completo es Joaquín Fernando Quesada Fernando, sí Mi papá también se llama Fernando Mi abuelo, mis abuelos, toda mi familia tiene Fernando no el nombre Tengo dos hermanos, uno se llama Felipe y otro Mateo Tengo dos mascotas, un perro y un gato Vangen, les quiero mostrar a mi gata Y bueno, esta es mi gata que muchos me preguntaron si estaba bien Está perfecta, es una gorda A ver si se las puedo mostrar Se llama Mía, saluda Hola Duerme todo el día y come todo el día Eso es lo que hace Ella me llena de pelos todo porque es re peluda Y yo también soy re alérgico a los pelos de ella Una re pareja hacemos Tengo 19 años, cumplo el 18 de marzo Vivo en Buenos Aires, capital, Argentina Estoy estudiando Ingeniería en Sistemas Voy por el segundo año Me está costando demasiado así con la funcionalidad virtual No sé cómo decirlo de otra manera Pero me está costando No me puedo llegar a enganchar bien con todas las materias Muchos ya lo saben Soy modelo Muchos también me conocen por haber estado en Levis Y también muchos me conocen porque hago TikToks Desde fines del año pasado También además de todo esto tengo un emprendimiento Se llama Yozono Es Yozono y en Bajo Arge En Instagram si me quieren seguir Síganme porque es buenarda la página Y me ayudan ¿Cómo miden en el colegio? me preguntaron también Durante los primeros años del colegio De la secundaria Me fue muy mal Primer año de secundaria Llegué al punto de llevarme todas las materias Me las llevé casi todas De 13 no sé Me llevé 7, 8 Más de la mitad Era un desastre esta mecanografía Me llevé Tipear en la computadora Me llevé hasta eso Un desastre era Después de primer año, segundo año Me llevé una sola materia En tercero, cuarto y quinto año No me llevé nada Promocioné materias Estaba así Re capo Cambio una banda En lo que era primer año A quinto año Una locura cambié Algo que muchos capaz no sepan Uso anteojos No veo nada de lejos Y no los uso constantemente Para los videos Y para eso Porque me dan como inseguridad Si en la calle Los uso constantemente Porque si no No veo ni los nombres De las calles Cuando era más chico Era youtuber Hacía videos de hacks Que era Cómo tener Plata infinita En Mundo Baturra Prox Bueno Esos hacks hacía Y hacía videos Algún día les voy a mostrar Algunos de esos videos Si iban a escuchar mi voz De esa época Era dura En mi vida Hice todos los deportes Que existen Los hice todos Desde patín Volley Fútbol Taekwondo Boxeo No sé si cuenta Como deporte Ajedrez Hice todo Gimnasia artística Todo hice Cualquier cosa Yo lo probé Por lo menos Alguna vez Lo probé Como deporte Que más me gusta En este momento Que más me copa Verlo O jugarlo Es voley Lo único que nunca Lo pude jugar Posta Cuando en su momento Empecé a jugar en ferro Pude entrar al equipo De voley Pero me fui de viaje Y volví mal de la rodilla Después nunca más Volví a jugar Y ya nunca más arranqué Nada Hasta el día de hoy Que me arrepiento De no haber arrancado Ese día Porque ahora tampoco Con la cuarentena Puedo volver a arrancar Y está complicado Cantar Soy un desastre Cantando Pero A veces cuando estoy solo Canto Pero nada Soy un desastre Cantando Les doy una recomendación No jueguen a la sardina Porque yo me quebré El hombro jugando A la sardina No sé si saben Lo que es la sardina En otros lugares Le dicen diferente Es el juego De que uno se esconde Y todos lo buscan Bueno A mí me tocaba esconderme Y cuando me iba a ir A esconder Iba mirando Que no me espiden Entonces iba caminando Para atrás Cuando me doy vuelta Para correr rápido Me como una soga Y me voy de cara al piso Pum Me quebré el hombro Me lo saqué del lugar Un desastre Estuve como tres meses así Era un robot Más o menos yo Cuando me quebré Tenía 15 años Iba a los 15 así Bailaba así Me copian el paso Así yo bailando así Un desastre era Normalmente No tengo vergüenza Pero muchas veces sí No sé cómo decirlo Pero es como que Con las personas Que no conozco No soy vergonzoso Por el que los voy a ver Una sola vez en mi vida No soy vergonzoso Voy, te hablo Y listo, chao Pero con las personas Que no conozco Pero sé que puedo ejercer Una relación De amistad O lo que sea Es como que sí Me es complicado Porque al principio Soy más como cerrado Y después una vez Que la conozco a la persona Ya soy como reabierto Y estoy tipo Relajado Usé brackets Dos años Y no los invisibles Que usan ahora Eran metálicos Que se notaban demasiado Bueno, sí Oye, oye, oye Oye Muchos de los que usaron brackets Entienden Después tiene sus beneficios Obviamente Cuando era chico Coleccionaba cualquier cosa Coleccionaba de todo De figuritas, cartas Autos Plata antigua Todo coleccionaba de chiquito Y también jugaba demasiado En la computadora Perdí demasiado tiempo Jugando en la computadora Como eso que les decía Que hacía los videojacks También jugaba demasiado Tres años de mi vida Jugando al LOL No sé si lo conocen Pero perdí mucho tiempo En mi vida jugando ese juego Algo que me gana Al total Son los frutos rojos Y cosas con frutos rojos Ya está Lo quiero Lado de frutos rojos Lo quiero Licuado de frutos rojos Lo quiero Torta con frutos rojos Lo quiero Los ojos me dicen Frutos rojos Ya está Lo compro No sé qué me pasa El me protógen Si me gusta cocinar Cocinar Me gusta Pero no las comidas normales Los postres Me gusta cocinar Tortas Panqueques Panqueques Flanes Cosas así Dulces Eso sí me gusta cocinar No me gusta cocinar Tipo las cosas saladas Otra cosa que tengo yo Es que Me puedo dormir en cualquier lado Anda Estar así Venerme así Y dormirme Me duermo Estoy así Chau Me dormí Me preguntamos si alguna vez salí del país Salí para ir a dos lugares Fui a Estados Unidos Y a Brasil Con mi novia El último viaje Me preguntamos si tenía tatuajes O si tenía piercings No tengo ni tatuajes Ni piercings Lo más posible es que me haga un narito En algún momento Pero no sé Bueno Pasando a esta parte Ahora viene la parte De que todos querían De las preguntas especiales Que me hicieron Que me llamaron la atención Bueno Vienen esas ¿Cómo empezaste en TikTok? Yo creo que empecé Fines del año pasado Con ayuda de Augusto Waitman Un día nos juntamos en Puerto Madero Él estaba haciendo videos Yo estaba mirando como hacía videos Y le dije Che yo también quiero empezar Me ayudaba Me hace una mano Y me dijo Bueno está bien Y grabamos un video Así Con su onda En un minuto Es re mal Está el video Tiene corte Tiene un corte malardo Lo grabamos Lo subí igual Y sorprendidamente Me di cuenta Tenía 16 mil vistas Después de haberlo subido Y dije wow A partir de ese día Empecé a subir videos Todos los días Y empecé a crecer Y así es Es empezar a subir videos Todos los días Y ser constante Paraguay existe Me preguntaron Prefiero no responder eso ¿Por qué te descargaste TikTok? Descargué TikTok Porque antes tenía Musical.ly De ahí tenía la cuenta Yo hacía videos Ahí porque Donde yo estaba Estaba de moda Hacer videos de Musical.ly Ese pailecito ahí Tipo No sé No me lo acuerdo Pero nunca me salió Pero era eso Y hace unos años Un amigo me dijo Che viste que Musical.ly Se vendió Es TikTok Y no sé qué cosa Cuando lo descargamos Y cuando lo descargamos Antes era otra cosa TikTok No era lo que es ahora Era como cómico Pero a otro nivel Lo buscan en YouTube Lo van a encontrar todavía Era muy rancio Y nada Nos cagamos de risa Pero no veíamos mucho TikTok Sino que veíamos compilados De TikTok en YouTube ¿Cómo conociste a tu novia? A mi novia la conocí En el colegio En un acto escolar A eso de Creo de tercer año Y teníamos que estar En el mismo lado Actuábamos Y salíamos Por el mismo lado No la conocía a ella Ella me conocía a mí Pero teníamos una amiga En el medio Nos hizo comer contacto A partir de ese acto Nos empezamos a hablar Empezamos a salir Y desde ese momento Que estamos juntos Esta pregunta es ¿Cómo te volviste tan famoso? Yo En realidad No me siento famoso Con lo que tengo Ni Si es por lo ¿Cómo conseguiste tantos seguidores? Por ejemplo en TikTok Te doy una recomendación Subí videos constantemente Y sé constante Te puede ir bien Te puede ir mal Pero si sos constante en TikTok Te va a ir bien en algún momento Onda Yo desde el primer día Empecé a subir videos No paré Subir videos todos los días Sin parar Mínimo Me puse como objetivo Un video por día Todos los días Esta está buena Porque dice ¿Cuán alto es tu autoestima? Del 1 al 10 Hay veces que es muy bajo Y hay veces que está bien Ahora que estoy grabando Está bien Del 1 al 10 De 1 al 10 Yo creo que un 7 Ponele O capaz es menos Tu mayor miedo Tengo dos mayores miedos El futuro Pensar en lo que voy a tener que hacer No sé En lo que sea Eso me da como miedo Prefiero como estar en el momento De estar bien parado Para lo que venga Pero no estar pensando en el futuro constantemente Aunque siempre pienso en el futuro constantemente Es que Quedarme solo Eso creo que es un miedo que mucha gente tiene El quedarse solo El quedarse que Sin nadie Eso es Es duro Esta es buenarda Tipo ¿Con qué marca trabajaría? Que no sea Levis Tipo De ropa Nike y Adidas Iría de una Tipo Sin pensarlo Sara Me cuesta demasiado Tengo un montón de ropa de Sara Después Y una marca que no sea de ropa Que me cuesta bastante Es algo para Coca-Cola Hacer algo para Coca-Cola Acá lo tengo Tipo No sé por qué Pero quiero hacer algo para Coca-Cola Y para cerrar Me dijeron ¿Para cuándo un video con tu hermano? Ahora ¡Felipe! ¡Vení! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Vení! Bueno Él es mi hermano Felipe Está haciendo deporte online Busca la mate Ahora va a buscar a mi otro hermano ¿Estás durmiendo? ¡Bangen! ¿Estás durmiendo o no? Sí, estoy durmiendo Me pellequé la piel con el coso La concha de la lora Bueno Le decía así Mi otro hermano está durmiendo Así que F Espero que les haya gustado el video Y que me conozcan un poco más Si quieren que haga algo diferente Déjenmelo en los comentarios Y voy a hacerlo para el próximo video La idea como dije antes Es hacer un video por semana Capaz un poco más Pero como mínimo Me puse un video por semana Así que nada Gracias Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!